Hoy en Vamos con Fabio Ureña Ortiz, conoceremos la razón por la cual el Gran Santo Domingo es un ejemplo de desorganización y buscaremos soluciones a esta problemática que afecta a millones de habitantes. Expertos en el área dicen que para entender el caos que tiene hoy Santo Domingo, tenemos que saber que desde la división ninguno de los alcaldes ha tenido la idea de qué es lo que se debe hacer. Los diferentes alcaldes que han llegado luego de la división de la capital dominicana no han estado en las condiciones de organizar la ciudad. Se ha propuesto que debe existir un organismo que reúna a todos los alcaldes que sea funcional y donde se coordinen las acciones a tomar en el territorio. Sobre estos temas, Fabio Ureña Ortiz tiene sus inquietudes. Vamos a ver cómo el turista observa y realmente aprende de nuestra ciudad. La verdad que nosotros como dominicanos debemos estar orgullosos de tener este Distrito Nacional, esta concentración de lugares, primero de bonita arquitectura, de historia y de una imagen espectacular. Con esto nosotros simplemente nos vamos al inicio de lo que fue nuestro gran Santo Domingo, el cual sufrió la gran transformación en el año 2000 con la división propuesta en municipios y en el Distrito Nacional. Hoy nuestra ciudad ha ido cambiando y se ha ido perdiendo lo que fueron estos lugares de esparcimiento, de aprendizaje, de tranquilidad, de paz. y nos han ido llevando simplemente al caos. Al caos que nos está haciendo perder la razón de todo, desde la salud hasta el poder contemplar y disfrutar de toda esta belleza ciudadana. Nosotros debemos involucrarnos y debemos también ser firmes en los propósitos de esta ciudad. El caos no nos conviene ni le conviene a nadie. El desorden en el que esta ciudad se ha ido convirtiendo tiene un alto precio. El precio económico, porque la situación de los tapones, del tránsito que tenemos, lo que hace es un gasto excesivo de combustibles. Pero también desmotiva a cualquier inversión en nuestro casco urbano y en nuestra principal ciudad de República Dominicana. Lo que es ahora el Gran Santo Domingo comenzó con pocos cientos de habitantes, fundado a principios de agosto del 1498 y ahora ha pasado a ser a más de 500 años la capital más poblada del Caribe. En la metrópolis que conforma el Distrito Nacional se observa el desorden en su incontrolado proceso de crecimiento urbanístico. La verde, bella y organizada ciudad que la caracterizó durante sus primeros siglos ya murió y se transforma en una ciudad de altas torres, donde ya coexisten más de millones de personas en un ambiente lleno de mucho desorden por la sobrepoblación. Una de las mayores preocupaciones del Distrito Nacional es el alto volumen de basura y desechos que no puede recoger ni disponer adecuadamente, el cual es motivo de muchas enfermedades. Tanto en la clase popular, la clase media y la clase alta, es frecuente observar grandes acumulaciones de basura que durante días alimentan a moscas, gusanos, cucarachas, ratones y se convierten en una bomba de tiempo para la vida de los capitaleños. Se observa que la contaminación causada por la basura, que alcanza también su fuente acuífera circundante, los ríos Osama y Jaina, en cuyos lechos se vierten al año más de mil toneladas de desechos. Tapones en el Gran Santo Domingo y la contaminación por vehículos. Los llamados tapones en la hora pico en el Gran Santo Domingo son cada vez mayores. Esto altera muchas actividades del diario vivir, afectando seriamente los bolsillos de todos, ya que mientras más tapones, mayor gasto de combustible. Además, la contaminación de millares de vehículos afectan a la salud, lo que ha contribuido a incrementar enfermedades, provocando mayores infartos por el aumento de la hipertensión y taquicardias. A lo anterior se suman gastritis y trastornos de ansiedad y depresión de los habitantes. Hagamos un recorrido en la zona universitaria que también es afectada por esta situación. ¡Hasta ahora todo bien! Nosotros vamos, pero vamos a ver qué fue lo ocurrido y dónde ocurrió. Ese accidente, por el libre tránsito de la acera, estar lamentablemente ocupado. Y por el descuido de una persona que se adecisa que es solo una venda incógnita. Bueno, pues vamos hacia allá. ¿Cómo es el futuro? Saludos, Amparo. Saludos. Aquí vamos. A la rio deña. Hacia donde sucedió Condora. Al lugar de los hechos. Condora Lisa. Condora Lisa. Aquí vamos donde sucedió el accidente Condora Lisa y que lamentablemente nosotros tenemos que buscar la forma de que ese espacio público quede libre para el tránsito de los ciudadanos. Eso es el respeto ciudadano. Y el derecho ciudadano. Yo creo que era un caso fuerte y que es grave. Es en aquel edificio donde hay un hueco y hay que echar los chinos y los de la esquina. El agua de los pollos. Es una cosa que eso es increíble. ¿Cuál es eso? Para eso hay que desmontarse. Yo me acuerdo desmontar, yo me desmonto y lo muestro. Porque yo no me importa. Yo no me importa. Ha perdido valor la zona. Pero realmente el valor no se ha perdido. O sea, señores, con el sacrificio que la gente compra una vivienda para también tener que perder valor porque lamentablemente las autoridades no cumplieron. Y en la zona, todo el que vivimos por aquí es porque realmente queremos y nos gusta vivir por aquí y estamos cerca de todo porque es una sigue... Pero aparte de eso, ¿cuántos profesores de la universidad residen en la zona? 300 familias de profesores. Entonces, ¿qué es lo principal? Realmente eran mucho más y ya se han mudado la mayoría de los que vivían históricamente. Pero antes de ir a la zona. Ahí se cayó. Mira, mira, ahí no hay acero. No, no hay acero. Ahí no hay acero. Ahí se cayó una señora que tenía la comunidad. Doña Rosario se... Hubo un problema en los tobillos En esta parte Vamos a desjuntarlo aquí Sigue tú ahí Sigue tú ahí He muerto la guapa Sigue tú ahí Sigue I su mano Sigue para mi trabajo Con mi carretera y los monumentos que llevaban Venían personas, estudiantes También venían de este lado En el acceso, en el tránsito Entonces también aquí había personas comprando Un espacio para que vinieran y fuera Era muy estrecho, parece que yo en el movimiento de poder salir, resbaleo, me enredé en los pies de algunos, caí y me quedé colgada de aquí. Bueno, yo quiero que me tomen la imagen de lo que es, ya me permite, tomen la imagen de los peligros que es eso. Míralo allá, completo. Completo. El peligro, el peligro que me presentaron. Ya que es el peligro que me presentaron, la primera vez y la primera vez que me presentaron. Y eso es un peligro. Ahí el otro día trae un estudiante, 15 puntos le dieron. Cuatro alisitos. ¿Rellamando? Sí. Es un peligro. Es un peligro. Ustedes todos están de acuerdo. Pueden rebalar. ¿Es que es un peligro? Claro, claro, claro. ¿Tú estás viendo? Es un espacio público, es un espacio inefetable, el derecho a respetar ahí no lo pasa. ¿Y qué es verdad todos los mismos? Todos, ¿no? Ah, ok. Es una relación de un voto. ¿Qué no está contando? Ya. 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 Ya veo que ahora este paso. ¡Ah! 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 Lorenzo Vargas Lenchi, licenciado en Biología en la Universidad Autónoma de México. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Máster en Cuidado y Protección de Medio Ambiente y Salud Ambiental. Máster en Ciencias Políticas para el Desarrollo. Director del Departamento de Gestión Territorial, Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN. Viceministro en Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Actualmente, profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Actualmente es Coordinador General de la Organización Comunitaria Comunidad Unida de la Zona Universitaria. Saludos, Renchi. Gracias, hombre. Gracias. Qué placer. Vamos a ponernos el cinturón primero. Como es de orden. Nosotros somos gente que respetamos la vida y la ley. Así. Atiende, mira, ya vieron que es en vía contraria. Es un poco difícil porque nos penetra, nos impacta en nuestro sentido de persona. Pero también vamos un poco forzados, pero nos sentimos mejor. Cumpliendo en la medida de lo posible, ¿verdad? Con esas leyes básicas. Es fundamental. Mira, Lenchi, cuéntanos de esta zona universitaria, una zona de tantos atractivos y de tanto valor histórico y social, compromiso social. ¿Cuáles son las características y qué es lo que tú estás viendo que está sucediendo en todo el entorno? Bueno, como tú dijiste, esta es una zona especial. Tiene características muy, muy particulares. Es una zona relativamente pequeña, de 2.8 kilómetros cuadrados. Pero al mismo tiempo, es una zona con una densidad, una movilidad humana inmensa. Es terrible debido a que aquí se mueven diariamente cientos de miles de personas. Incluyendo que, por ejemplo, en el caso de la UAS, se mueven entre 80 y 100 mil, o 80 y 90 mil personas diarias. ¿Entre estudiantes? Sí, general, general, general. Sí, general, general. Pero los empleados apenas son 3 mil, 4 mil, los profesores son 2 mil, aparte de los visitantes. Pero que eso es la UAS. Después también tenemos el caso de la UAS. No sé cuántos estudiantes mueven, pero se trata de decenas de miles de UAS que queda dentro de la zona. La misma Universidad Dominico Americana, que tiene además los cursos de idioma inglés en especial, mueve también miles de estudiantes y miles de personas en sentido general, porque tienen una escuela de niños también. O sea, es una zona relativamente pequeña, como dije, pero con una actividad especialmente cultural única en la República Dominicana. Porque además de la Universidad de Quesitee, hay cuatro universidades más, todas ellas de influencia nacional o con expresión en casi todo el país. Es también esta zona un lugar que concentra embajadas, especialmente, aquí hay cuatro embajadas, pero aquí hay dos embajadas que son las principales desde el punto de vista de la relación de intercambio, tanto humano como comercial. La relación diplomática. La relación diplomática. Sí, que es España y es Haití. Es correcto. Y esas dos, solo esas dos embajadas mueven miles de personas. Solo ellas. Son parte de la Argentina y otras europeas. Tenemos acá en esta zona, es una zona también de expresión artística, donde tenemos el Palacio de Bellas Artes y cerca de seis a siete centros o escuelas de arte. Es una zona que también concentra entidades gubernamentales. En apenas ese poco espacio tenemos seis hospitales, la mayoría de ellos nacionales. Por ejemplo, aquí están todos los hospitales nacionales de oncología. Todos. Incluso en una misma calle están los tres, los tres principales nacionales. En la Correa y Sidron. En la Correa y Sidron. Cuando regresemos, conoceremos más sobre la zona universitaria con el licenciado Lorenzo Vargas Lenchi. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI en temporada ciclónica recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. Estamos de vuelta en Vamos con Fabio Ureño Ortiz. Una calle que es endiablada, una avenida endiablada por el caos general que hay. De igual manera, tenemos el hospital de niños, el hospital nacional, el Red Cabral. Está el hospital nacional de la policía. Tenemos aquí también el laboratorio nacional de forense. En fin. Es un centro. Esto es una entidad. Mejor conocido como patología. Sí. Exactamente. Exactamente. Y tenemos también ministerios como educación. Y ya dijimos, relaciones exteriores. Relaciones exteriores es una entidad que mueve cientos de personas. Cientos. Entonces, estamos hablando de un espacio atractivo. Por donde además pasan decenas de miles de pasajeros o de viajantes. Porque nosotros estamos apenas a... ¿A cuántos metros? Estamos quizá a 200 metros de la feria del centro de los héroes. A escasísimos metros. Si tú lo mides por el malecón, estamos a poquísimos metros. Y ocurre que una buena parte de la persona que se movilizan hacia el centro de los héroes. Pasan por acá. Pues aquí tenemos también una arquitectura relativamente muy propia. Y además tenemos incluso arquitectura colonial. Arquitectura colonial en esta zona. Esta zona estaba relacionada con lo que era el muro viejo de la ciudad antes. Y termina... Posiblemente vamos a ver eso, ¿no? Ese muro termina en el malecón. Y en el malecón tenemos también obras que han sido restauradas por el Ministerio de Turismo. Aquí vemos lo que es el Ministerio de Educación. Esto de Educación. Ya pasamos Bellas Artes. Luego tenemos hoteles de primerísima importancia también en la zona, ¿no? Hoteles... O sea que el turismo también está presente. Otra característica interesante es que esta es la única zona de la capital que tiene tres paradas de metro. Tres. Tres. Tenemos aquí esta, la Joaquín Balaguer. Luego tenemos la Menabel. Y luego tenemos la Francisco Camaño. Eso te indica el valor que tiene la zona. Eh... Bueno, esas son las características que podemos mostrar. Bueno, algo también interesante es que en esta zona universitaria residen cerca de 200 familias de profesores universitarios. Es decir, se trata posiblemente de la zona residencial donde mayor concentración de profesionales académicos. A ver, porque apenas te estoy hablando de los profesores universitarios. Entonces, eso no cuenta, porque no hemos hecho ningún censo en ese sentido, los profesionales, ¿verdad? Generales que residen. Pero 200 familias, cerca de 200 familias con profesores universitarios. Es una zona donde viven también ciudadanos con un alto nivel educativo. Por eso nosotros decimos que se trata de la zona cultural de mayor importancia de República Dominicana. Eh... Ahora bien, esa zona también tiene otras características que son las que queremos recuperar. Aquí en esta zona está el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, que es una entidad cultural de primerísima importancia. Porque es una entidad cultural. Sí. De primerísima importancia en todas las naciones del mundo. Y está concentrado acá. Para que no le damos el uso tampoco adecuado como ciudadanos. No le damos el uso. Como ciudadanos. Pese aquí, ahí tenemos un equipo profesional buenísimo. Con una excelente dirección. ¿Verdad? El doctor Casal. Eh... Bueno, aquí está la boteza, ¿no? En este lugar. Pero como podrás ver, aquí se mueven decenas de miles de estudiantes también. Aquí en esta sede de boteza. Sin embargo, aunque hay una alta concentración de vehículos y es parte del caos del vehículo en la zona. No hay esa concentración de buhoneros, de venduteros que vemos frente a la Universidad Autónoma. Eso no ocurre aquí. En la acera de la boteza que es esa, tú no vas a ver los enduteros, no vas a ver buhoneros. O sea, la rectoría ha sido mucho más eficiente en el manejo de su espacio. Los resultados te indican. Sí. Eh... Por lo menos parece que tienen preocupación. Se preocupan, se interesan por la apariencia de su entorno. Que es parte de la imagen. Porque las instituciones necesitan vender una imagen. Porque la imagen también es parte del respeto, de la confianza que la gente puede tener a una entidad. Entonces, tú miras acá, no hay. Y te estoy hablando de una universidad poblada, muy poblada, o sea. Que es boteza, sin embargo... Y mira, una característica y me excusas ahí, Lenchi. No se puede hablar de cómo le afecta los desórdenes que han sucedido históricamente con la UAS y la cercanía de boteza. No, jamás. O sea, que todo es el ambiente circular, o sea, del entorno principal, lo que ha afectado. Sí. Que es la referencia hacia donde tú nos estás llevando. Bueno, exactamente. No, eso no impacta para nada. Porque además, en los últimos años, esos disturbios realmente son cosas de 15, 20 gente que algunas veces pagadas. Ya intereses muy particulares. Sí, que no es cierto que formen parte de un proceso de conciencia, un estado de conciencia, una voluntad de ejercer un derecho a la protesta de los estudiantes. Eso no es cierto, eso no se ve en los procesos universitarios. Como lo sabes, estoy en las aulas y, de hecho, esas cosas que ocurren están ajenas a la gran mayoría, al 99% de los estudiantes, son cosas traídas desde fuera. Y, por supuesto, han hecho mucho daño a la universidad. Y que la universidad en algún día, supongo yo, le pondrá fin a eso. ¿Los ambientes políticos influyen en esas conductas? ¿O también ya los partidos han quedado anulados por los intereses propios de los sectores envueltos dentro de la universidad? Los partidos ya no vivían ahí. Los partidos no tienen la incidencia. Perdieron esa fuerza. Perdieron la incidencia. Lo que hay ahí en la universidad son sectores políticos con mucho sentido patrimonial. Es decir, la lucha por los intereses grupales de grupos de personas son los que predominan. Los partidos realmente no tienen ese poder, ese control sobre lo que ocurre internamente en la universidad. Pero ese ya es otro fenómeno, otro contexto. Lo cierto es que en el tema este de la imagen física de la universidad, nosotros nos preguntamos, nosotros, los residentes, porque parte del profesor soy residente, nos preguntamos por qué la universidad muestra tan poco interés, tan poca sensibilidad ante el tema de su entorno. Cuando, como ya dijimos, eso le afecta en cuanto a imagen se refiere. Pero además se supone que la institución debe demostrar un nivel de compenetración con su entorno, que es un entorno donde viven ciudadanos, es un entorno comunitario. Y todavía preocupa más porque ocurre que la universidad es... tiene por principio filosófico lo que se llama política de extensión universitaria. Y la extensión universitaria, su eje central es justamente el vínculo, la interacción y la promoción de la calidad de vida de los entornos citadinos o de los entornos, de los entornos universitarios y en general de la sociedad en su conjunto, de las comunidades. Entonces, si por ejemplo es la extensión, un brazo de trabajo con la ciudadanía, con la sociedad, se supone que el brazo más corto es el del entorno de la universidad. Sin embargo, nos duele mucho que nuestra universidad no esté tan poco interés, no solo por el entorno, sino también por el reclamo de los ciudadanos. Reclamando, pidiendo, solicitando que se haga algo, por lo menos en lo que respecta a las aceras de la universidad. Es cierto que esa no es una responsabilidad legal de la universidad, eso yo lo admito. Es una responsabilidad de la alcaldía. Que las aceras estén debidamente... Libres. Libres. Es un espacio público. Como establece la ley. El libre tránsito. Como establece la ley, eso es un espacio para el transeúnte. Y el transeúnte necesita moverse, caminar con seguridad. Y también, diríamos que beneficiado de una buena visión, de una buena panorámica. No de los desastres que nosotros vemos en estas aceras, que son deprimentes al extremo. Incluso altamente peligrosos, porque ahora mismo que estamos cruzando frente a la universidad por la Correcia. Pero en esa acera de ahí, hay cerca, yo lo conté en agosto, en agosto, en la primera semana de docencia. Habían ocho, ocho puestos de cocina usando gas propano. Tanques de gas propano. Ocho en apenas una cuadra. Eso fue el primer... Podían entrar si tú quieras. Eso es el primer día. Pero bueno, vamos a ir. El primer día de clase. Sin embargo, podemos, yo puedo suponer que deben haber muchos más. Entonces, si la universidad se interesa, puede ella tomar acciones. Porque cuenta con un personal amplio de seguridad. Personal grande. Gracias. Pero además de tomar iniciativas propias, la universidad puede perfectamente dialogar con la alcaldía. Y decirle, te vamos a apoyar, alcaldía, en el cumplimiento de tu deber. La universidad, además, puede hablar con la policía. Para que al momento de tomar acciones o de ejecutar alguna política de limpieza y de recuperación del espacio. Decirle también a la policía, ayúdanos con esto. Y nosotros sabemos que no hay problema. Porque la policía nacional, debo de decirlo, nos ha dado un gran apoyo a los comunitarios. A la organización nuestra, aquí en la comunidad, que se llama Comunidad Unida de Nación Universitaria. La policía tiene una política de colaboración, de intercambio con nosotros, de cooperación buenísima. Buena. Es cierto que no es perfecta, pero para lo que era antes, hay realmente algunas cosas que hemos recuperado. En las que hemos avanzado con la ayuda de la policía. Si nosotros lo hemos conseguido, que somos una organización comunitaria. Imagínate tú la institución educativa universitaria más poderosa de la República Dominicana, que es la UAS. Bueno, de la UAS... Es el alma mater. Sí, aquí es el alma, el aula mater. Y la imagen del alma mater, la estatua. Acá al frente tenemos la biblioteca a la derecha, la biblioteca central. Como tú ves, hay una belleza interna interesante. Por lo menos en los jardines principales de la universidad, ¿no? Hay un buen ornato, buena decoración, buena jardinería. Más adelante tenemos la Facultad de Arte. Aquí dentro es muy distinto a lo que se ve fuera. Por lo menos en lo que respecta a las jardinerías y las calles. Luego en las aulas es otra cosa. Pero la universidad en ese sentido se mantiene bonita. Entonces, ¿por qué no podemos conseguir que...? La calidad de la docencia. Bueno, la calidad de la docencia se ve muy mermada por las condiciones internas en las que los profesores trabajan especialmente. Y además por la cantidad de estudiantes. Por ahí no teniendo que no hay salida. Voy a dar la vuelta... Está afectada la calidad. Tanto por es la calidad conforme a lo que es el medio de trabajo, el ámbito de trabajo. Porque son espacios de trabajo muy adversos. En donde hay problemas de ambientación. Se supone que los profesores y los estudiantes deberán estar en aulas bien ambientadas. Ojalá que con aire acondicionado. ¿Por qué no? Porque aquí hay cientos de oficinas que igualmente tienen aire acondicionado. Y qué bueno. Porque no pueden haber cientos de aulas también con aire acondicionado. Y es donde se ejercita la actividad fundamental de la universidad, ¿no? En las aulas, en los laboratorios. Entonces, los espacios están muy, muy limitados. Muy degradados. Aquí está el edificio administrativo de la UAS. Aquí están todas las autoridades de toda la universidad. Las autoridades centrales como las autoridades de facultades. Incluso los directores. Están todos aquí. Famoso parqueo. El edificio de parqueos. Luego tenemos este parqueo que no se usa, de hecho. Cuando regresemos, conoceremos más sobre la zona universitaria con el licenciado Lorenzo Vargas Lenchi. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI en temporada ciclónica recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. Estamos de vuelta en Vamos con Fabio Ureño Ortiz. No sabemos por qué esto no se ha aplicado una política de uso efectivo de los parqueos. No se usa. Ahí casi nadie se parquea. Piense que caben más de 1.200, 1.600 vehículos. Y con los problemas que tenemos internamente. Porque hay muchos problemas de tránsito en la propia universidad. Gracias. Pero en cuanto a la calidad, se habla mucho de la calidad. La calidad docente de los profesores acá, yo creo que es excelente. Tienen buena formación. Tienen un cuerpo profesoral único, buenísimo. No lo digo por mí, quizás yo no sea el mejor, pero sí, sí, sí. Además de la voluntad de trabajo. Sí. Aquí se trabaja. Pero la capacitación. Aquí se trabaja en condiciones muy adversas y aún así, pese a lo que se habla afuera, los profesores son muy honestos, muy serios. Hay un grupo que no, pero siempre es así. Hay un grupo que es deshonesto y siempre lo habrá. Porque no es cierto que las entidades son todas puras. Hay ya un tema de correctivos. Sí, correctivos y supervisión. Pero en sentido general, esta universidad camina por los profesores. Funciona, es por los profesores. Porque los profesores se han dado realmente a respetar y tienen la debida calidad. Pero las condiciones ambientales no son las mejores. Aquí tenemos lo que es el edificio del Archivo General de la Nación. Y como podrás ver, también tenemos frente a ellos estaciones de esta calle. Sí, miren a ellos como están extasiados con su supermercado. Esta calle está abandonada, la luz está abandonada. Y mira la cantidad de basura que tenemos aquí. Ese es el colegio médico. Y frente tenemos el colegio médico. Sí. Una de las entidades de la sociedad civil más poderosa de la República Dominicana. Y la calle donde vive reside un ex vicepresidente de la República. Sí, Rafael Alburquerque. El doctor Rafael Alburquerque. Y aquí tenemos esa planta, esa estación eléctrica, le suple energía a toda esta zona. A toda esta parte, no solamente a la universidad. Ajá. Es que de hecho eso era un solar de la UAS. Y ahí hubo una permuta de la UAS con la CDE. Y finalmente esta niña establecido ahí. Pero eso es una... Una subestación. Una subestación. Una subestación. Que creo suple una buena parte de toda esta zona. No solo la universidad. En esta calle es que vive el ex presidente Hipólito Mejía. Aquí. Justo ahí mismo. Aquí en esa esquina. Esta es la casa del ingeniero Hipólito Mejía. Ahí al doblar. Sí. Pero aquí de frente tiene la fundación. Sí, aquí se entra por acá. La fundación. En esa puerta de... Y al frente tenemos el dominico americano. Y a la izquierda el dominico americano. O sea, estamos hablando de una zona que tiene una importancia que yo no entiendo por qué las autoridades. Y privilegios. Es una zona privilegiada. Una zona privilegiada, pero es privilegiada por sí misma. Por naturaleza. Por naturaleza. No es porque ha habido un interés real de explotarla. Es correcto. Esta zona, esta zona con sus peculiaridades y sus características naturales y arquitectónicas. Podría ser una de las mejores, no sé si del mundo, pero entre muchas ciudades del mundo. No. Porque tiene condiciones para explotarse. Y puede ser uno de los lugares de mayor intención. Aquí hay otra universidad a la derecha. Esta es la Uniremos. La Uniremos. Es otra de las universidades que mencionamos. En esta zona está allí la principal funeraria del país. Porque eso ahí es una universitaria también. Es correcto. La principal funeraria del país está ahí también. Pues, como hablábamos, bueno, por aquí vivía también el ex-lector que fue asesinado. Mateo Aquino Febrillé. Vivía allí en Sesquín. Puede ser una zona de muchísimo interés turístico y de mucho interés cultural en sentido general. Mateo vivía allí. No. No. Entonces, sí podemos, pero no ha habido una política de parte de las autoridades, especialmente de la alcaldía. Porque se trata de la alcaldía. Si la alcaldía se mete como nosotros estamos solicitando que lo haga. O sea, la alcaldía no le ha dado respuesta. Por ejemplo, mira ese abandono ahí de... No sé cómo se llama el chapeo de las hierbas, ¿no? A nivel de lo que es el aseo de la ciudad. Pero hay mucho descuido también con eso. Bueno, la alcaldía no sabemos qué es lo que pasa. Porque nosotros abrimos... Esto ve basura como está. Nosotros abrimos un proceso de diálogo con el alcalde. Llegamos a hablar con el alcalde. El alcalde hizo una reunión con nosotros. Me refiero a la organización Comunidad Unida de la Zona Universitaria. En el malecón nos reunimos. Y acordamos una serie de cosas que finalmente no ocurrieron. Aquí es donde está la entrada a la casa de Hipólito Mejia. Pero para que tú me digas. Hipólito vive ahí, mira cómo está esa esquina. El nivel de abandono. Y que no es un asunto de ayer. Ahí se ve que años que no se le ha puesto atención. Si seguimos derecho. Tú vas a notar. Que en esta subestación. Bueno y ya tú ves el abandono de las hierbas acá. Si seguimos derecho. Vamos a notar que no hay acera. Una zona sin acera. Aparte el abandono de las hierbas. Hay un abandono terrible. Entonces por donde va esa señora. ¿Por qué van por ahí? Tienen que ir en la calle porque no hay acera. Una acera es totalmente irregular. Mira. Tierra. Tierra. Corriendo el riesgo. Tierra, piedra y basura. Exponiendo a una niña. Y exponiéndose ellas mismas. A diferencia de este lado ¿no? Eso fue un compromiso que asumió el alcalde. Pero se quedó en el aire. Se quedó en el aire. O sea ¿el alcalde los escuchó? Sí, sí, sí. Y se comprometió. Y dijo que iba a sacar un fondo especial para eso. Y dijo públicamente que ya el fondo estaba. Que él lo iba a autorizar. Seguimos derecho. Nosotros tenemos un pleito. Permanente. Los residentes de acá. Yo vivo en esta calle. Con estos señores. Estos son los dueños del país. Estos son. Mirenlo ahí como están. Los dueños del país. Es decir. Los dueños de los carros públicos. Ellos se han establecido. Han querido establecerse aquí como parada. Y eso es un pleito permanente que tenemos. Hay un gran servicio. De DGZ con nosotros. Pero parece que no dan. No alcanzan. Y finalmente estos señores se viven burlando. Tanto de la policía. Como de los moradores de la zona. Porque no lo queremos. Eso es totalmente prohibido. Y al mismo tiempo estos señores. Llegan a las 6 de la mañana. Todos los días. Antes de las 6. De lunes a lunes. Y la algarabía que montan. La bulla que montan. Es insoportable. Aparte de que ellos entienden que. Las calles son. Sanitarios públicos. Imagínese usted. 30 personas. Congregadas. El día entero. Allí donde hacen sus necesidades. Que no sean las mismas en zona. Eso ha sido un desastre. Con esta. Con ellos. Aunque. Admito. Que. La gente de DGZ. La policía de DGZ. El examen. Ellos. Responden a los llamados nuestros. Pero es que este es un juego casi diario. Del cual. De los que no son ellos. En el caso. Porque se supone que la ley tiene que respetarse. Está todos los días. Pero también. Mañana. Tarde y noche. No ocurre. Pero. Estamos mejor que antes. Cuando no estábamos organizados. Porque ellos se. Ellos ocupaban eso. Decenas de vehículos. Ahora. Tienen que mudarse continuamente. Ante la presión. O sea, usted ha logrado irlo poniendo en cierto orden, ajustando. Pero la policía no da, o a veces muy manofloja en lo que respecta al cumplimiento de la ley. Si se hubiese trabajado con más mano dura, metiendo más multas, llevándose los carros en la grúa como tienen que llevárselos, seguro que la respuesta de los choferes sería otra, de mayor respeto. Y insisto, ellos se burlan de la policía y de nosotros, como ciudadanos y como residentes. Bueno, aquí estaba el Hotel Hispaniola, que es un hotel clásico, una de las obras históricas de la República Dominicana, de la arquitectura dominicana. Pero de hecho está prácticamente deshabitado, ahí solamente funciona el casino. Y al frente teníamos el Hotel Santo Domingo, que también está cerrado hace un tiempo. A mano derecha, bueno, aquí están construyendo, creo que la institución de estudios superiores de la policía, en este solar de acá de la derecha. Y al frente tenemos el hospital infantil. ¿Qué es lo que están construyendo aquí? Si mal no recuerdo, o es una escuela, o es el Instituto de Estudios Superiores de la Policía. Pero eso es de la policía. Sí, porque ahí era que estaba transportación. Sí, estaban también los cabezas, los cajos negros. Los cajos negros. ¿Cómo se llaman? Timotines. Aquí, ¿no? Este hotel, qué pena que está cerrado, pues una zona hermosísima también, una buena vegetación. Una zona histórica. Una zona linda, hermosa. Está cerrada. Eso es algo a resaltar en esta zona, Lenchi. La vegetación. Sí, hay una vegetación hermosa. Esto es una zona bella, que la daña la basura. Esta zona, traída por todos estos buboneros, este desorden que hay aquí, ¿no? Que son los que tapan los inbornales. Pues se tapan los desagües con toda la basura que la gente le compra a estos señores que están vendiendo directamente. Esto es la UAS aquí. Es un edificio de la UAS. Ahí se da clase. Bueno, yo doy clase. Porque la UAS tiene tres edificios alrededor, dentro de la zona. Que también es otro factor que moviliza gente fuera del campus. Esta es la Cancillería. Aquí tenemos la Cancillería. Ministerio de Relaciones Exteriores. Una obra. Pero mira, el propio letrero ya de... Ahí está medio desgastado. Como es tan desgastado muchas cosas en las zonas. Pero eso es un sitio también histórico. Esa obra arquitectónica hermosísima. Propia de esta zona también, ¿no? Me pones a ver. Es de la era trujillita, pero de toda manera es una herencia arquitectónica interesante. Y aquí está el Hospital de la Policía. Este es el Hospital de la Policía. Que ocupa también otra cuadra. Aquí la mayoría de estas instituciones ocupan cuadras. No son cosas pequeñas. No son cosas pequeñas. Y a mano izquierda, tenemos la Embajada de España, que va de aquí a la otra cuadra. De aquí a la Correcida. Incluyendo la casa del Embajador. Incluyendo la casa. Que es la que da a la Correcida, obviamente. Estamos hablando de cosas grandes. Cosas inmensas. Mira, esta es una cuadra entera del Banco Agrícola y el FEDA. O sea, hay una importancia en el contenido de esta zona. Que lamentablemente se pierde por el desorden. Incluyen el desorden y quién sabe qué más. Porque nosotros no sabemos cómo es posible. No sabemos cómo es posible que cada día haya nuevos monedos. Cuando había un compromiso de la alcaldía con nosotros. Con la organización comunitaria de acá. En el sentido de que eso se iba a frenar. Incluso ellos hablaron de sacar un 34% primero. Un 32% del total de boneros. Que ellos habían hecho un censo. Pero después de ese censo, Fabio. Después de ese censo. Es que no, es decir, boneros. Y no sabemos por qué ellos no lo ven. No lo oyen. No lo sienten. Pero negocios informales. Que ni siquiera le están dando beneficio. Real al Estado en sí. Bueno, pero tal vez a algunos sí. Bueno, porque eso no puede pasar. Pero eso es lo no permitido. Eso no puede pasar porque sí. Y que nadie lo vea. Y que nadie esté sacando ventaja de eso. Entonces, mientras tanto la ciudad se deteriora. Óigame. Nosotros lo que queremos es ayudar a la alcaldía. Esta calle es una de las calles más catastróficas. Con el dolor que lleva el nombre de una figura tan querida y respetada en la universidad. Que es el nombre de Amin Abel. A veces da vergüenza decir que esta es la calle Amin Abel. Simplemente da vergüenza porque esta calle es el símbolo del abandono. El símbolo de Macondo. Este es el símbolo de la insalubridad. Usted sabe la cantidad de comida que se vende allí al aire libre. Sin ningún control con aceites y aguas que nadie sabe de dónde vienen, cómo vienen, sin saber cómo se lavan los utensilios. Puedo decirte que en un estudio hecho por estudiantes de parasitología de la UAS, bajo la dirección de profesores de parasitología de la UAS, o que le ponen esas tareas de práctica, se comprobó que el 95% de las aguas que se usan están contaminadas. El 95% según estudios. Pero contaminadas con Echerichia coli, que es una bacteria asociada a la materia fecal. Es decir, que está... O sea, prácticamente están comiendo... Bueno, no es que estén comiendo, pero proviene de allí. Esas bacterias, su hábitat natural es la materia fecal. Y si llega allí es porque las aguas que se están usando no son aguas debidamente tratadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparte de que las aguas con las que preparan alimentos tienen esas bacterias asociadas a la materia fecal, todos los utensilios que se hablan con... que se... se lavan con esas aguas también están contaminados. A propósito, esto es una estación de taxa aquí en esta esquina. Un problema terrible. No sé si ya tú tomaste allí. Sí. Esto es un problema terrible en esta esquina. Que todavía no le hemos tratado seriamente con la gente de... De... De Dijezet. De Dijezet. Te tiraste un mollito interesante. No le hemos tratado con Dijezet, pero esto hay que resolverlo. Porque es que la zona tiene que tener un manejo, un manejo único. No puede ser que tú permitas una cosa aquí. Un sentido. Y en otro lugar lo destruyas. O sea, que permite una cosa en un lugar y en otro no. Entonces, esa esquina que además está en una de las calles más de mayor demanda, los taxis la tienen... Pero se están preparando para venir en vía contraria. Se vienen en vía contraria. Y es normal que vengan también las guaguas, las voladoras esas, en vía contraria, pese a que allí también hay un colegio. En esta calle hay dos colegios de niños. Tres colegios de niños hay en esta calle que es la Benigno Filomeno de Rojo. Lenchi, y diríamos ahora, ya en la parte final, ¿hacia dónde vamos? Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza. Porque hemos logrado con autoridades, con otras autoridades, que la zona en cierto sentido haya sido recuperada o estén en vía de recuperación. Porque nosotros tenemos como norte, en la comunidad unida de la zona universitaria, dos cosas. El rescate de este desorden, de este abandono, y también lograr que la zona sea esplendorosa. Llevar esplendor a la zona. Y dotarla de lo que es realmente su naturaleza, que es la cultura, que es el referente. Nosotros queremos que esto sea un referente, porque se puede. Y le hemos dicho a las autoridades, además, que cuentan con el apoyo de los comunitarios. Que, repito, aquí no viven comunitarios. Los comunitarios que viven aquí son comunitarios formados, de alta formación académica. Y que podrían ser de muchísima utilidad. En una estrategia de la ciudad y de otras autoridades para rescatar y elevar la zona. De muchísima utilidad, porque nosotros le hemos dicho, cuenten con nosotros. Nosotros somos sus aliados. Lo que queremos es que esto sea mejor. Porque, además, es nuestra zona residencial, es donde vivimos nuestros hijos. Mejorando el entorno, mejoramos la vida. Entonces, tenemos esperanza y confianza. Porque logramos, por ejemplo, que los camiones que pasaban por la Correis y Drone, que era una ruta obligada de los camiones, ya no están. Ahí, la policía se puso, junto también con el ayuntamiento, la alcaldía, que puso un letrero de no camiones, pero la policía ha cumplido con eso. Los camiones no pasan más. Nosotros logramos, estamos logrando que las guaguitas anunciadoras no estén en la zona. Lo estamos logrando. Eso era un desastre. Porque esto es un atractivo, que esto es un, ¿cómo se dice? Es un pajonal de gente. Entonces, es verdad que ellas pasan, pero cada vez menos, porque cada vez más son apresadas por la policía y tenemos acuerdos para que no se queden en ningún sentido. Aquí logramos también esto que te dije de las estaciones de carro, que no, no te vamos a permitir que te quedes como una parada. Hemos logrado, incluso la basura, en sentido general, se recoge. Eso sí, no podemos decir que no están cumpliendo la alcaldía, pero tú has visto los abandonos, los centros de basura que hay, incluso en la calle principal de la zona, que es la Correa Isidro. Es terrible. Entonces, sí, si hemos logrado cosas, porque además está la fiscalía, ha trabajado mucho con nosotros, la fiscalía comunitaria. Si hemos logrado ese interés de otras autoridades, yo creo que sí, que en algún momento finalmente el alcalde Collado habrá de despertar y ver que lo que queremos es una ciudad mejor y él es el jefe de la ciudad. Yo supongo que él también tiene ese interés. No, y algo interesante es el gran espíritu comunitario que usted ha logrado despertar y que se está sintiendo. En esos toquecitos y en ese reordenamiento que ustedes han decidido que se aplique a esta zona universitaria. Mira, en esta semana viene el ministro de Salud. Una reunión con nosotros. El ministro de Salud para tratar el tema, ¿verdad?, de la insalubridad de la zona, que es catatrófico. Pero entonces el alcalde no nos recibe, le hemos mandado comunicaciones, varias comunicaciones. Al alcalde va a haber que decirle que falta mucho trabajo. Hay trabajo que hacer todavía. Y esta es su zona porque nosotros estamos a dos cuadras de él. Esto no es solamente llegar al puesto, es cumplir con el puesto. No, y que sepa que cuenta con nosotros para rescatar y elevar nuestra zona universitaria. Bueno, gracias Lenchi. Bueno, gracias a ti y al equipo realmente, porque necesitamos esto. Aquí hay una comunidad interesada en que nos sintamos más orgullosos de ser dominicanos. Pero lo lograremos en la medida en que nos organicemos. Eso es importante. En la medida en que logremos vivir como una ciudad de la época. Correcto. Y que nuestros hijos también sientan el mismo estímulo y la seguridad. Para que se sienta el orgullo de poder convivir. Muy bien, pues. De verdad que vamos. Perfecto. Gracias, gracias Lenchi. Bueno, y éxito en este día. Bueno, igual, igual. Esto es tuyo. Vamos a esperar que todo lo que hemos visto esta noche, todo lo que realmente hoy hemos evaluado de este recorrido por el Distrito Nacional, pueda servir para algo. Pueda servir para que todos los que estamos involucrados, porque estamos involucrados en el desorden y en el caos, también seamos parte de la solución. Esperamos que así sea. Y que de una u otra forma, voluntariamente o por decisión y respeto a las autoridades, podamos decir que tenemos una mejor ciudad. Vamos a exigir, vamos a involucrar, vamos a participar, pero vamos a tener una gran ciudad para beneficio de todos. Eso esperamos. Así que, vamos. Gracias. 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 Gracias.